Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que intentamos a lo largo de todos los debates hablar de él, pero hoy yo creo que es el momento también de ponerlo encima de la mesa. Desde Europa se legisla en base a una serie de criterios con un objetivo de hacer una Europa más verde, una Europa más sostenible, que está bien, pero no se tienen en cuenta los beneficios que tiene la agricultura solar e intensiva que se realiza en la provincia de Almería o en diferentes partes de Europa. No solo no se tienen en cuenta, sino que intentan externalizar diferentes producciones, no abiertamente, pero sí mediante sus actos, para, pues no sabemos un poco, el objetivo y hacer esa competencia leal a todos y cada uno de los productores que están en Europa. Pues miren, yo no sé si lo saben, pero si no, le invito también a que lo hagan. El gran trabajo que se realiza en empresas como la que hemos tenido en la primera parte de la entrevista, si ustedes cogen los códigos TARIC, que son las codificaciones que hay dentro del sector, bueno, en cualquier sector, cada cosa que se mueve en el mundo tiene un código, y bueno, luego hablaremos un poco más de ello, podemos ver cómo hay 350 millones de kilos, el año pasado, la campaña pasada, que fueron libres de aranceles y entraron en la Unión Europea y no han pagado esas empresas o, en este caso, el organismo pertinente a aduana, esos 40 céntimos de euro que tenía que haber pagado el tomate. Son informaciones que a veces pasan un poco desapercibidas, pero es bueno que lo sepan, porque mientras que se están haciendo estas cosas, diferentes organismos estatales están subiéndonos de manera clara los costes de salarios mínimos, costes de producción, y están haciendo que los márgenes sean cada vez más estrechos. Entonces es importante a veces que se sepa esta información, porque a veces estos organismos, ya sea bien Europa o sean estatales, están poniendo en riesgo la salud de todo un sector agroalimentario. Hemos podido ver que por cada fruta y hortaliza que come un consumidor europeo, son muchas las familias que están detrás, como las empresas de logística, las empresas de fertilizantes, las empresas de semillas, el sector de manipulados, la comercialización, el propio agricultor, que al final es el que más rendimiento tiene que tener por bien. Si rompemos esta cadena, son miles de familias, o sea, las que quedarían sin nada que echarse a la boca. Totalmente. De hecho, hay muchas más familias que muchas veces no tenemos en cuenta, porque hay agencias de marketing que hacen campaña a esta empresa, hay asesores fiscales que trabajan para esta empresa, hay abogados que trabajan para esta empresa, y los datos son muy sorprendentes porque cuando se mira el peso de un sector, como en este caso la agricultura, para la provincia de Almería, lo miran a nivel de empleabilidad. Entonces dicen, vale, pues la empleabilidad de la agricultura en Almería es de un 20%, el sector servicio un 60%. Es irreal, porque luego las decisiones van a favor del sector servicio, el turismo, que es como se ve a nivel general, pero no es un 20% el peso de la agricultura por la provincia de Almería, porque esos 60% que son servicios, la mayoría, una parte muy importante, van para la agricultura también. Entonces se están tomando, desde mi punto de vista, muchas veces los datos, erróneamente, uno se está analizando correctamente, estas decisiones derivan en lo que estamos viendo. Efectivamente, derivan en diferentes planes, no vamos a entrar en contra de la agricultura, pero sí hemos podido saber, gracias a datos que da la asociación de COEXPAL, cómo el efecto invernadero está mermando en la provincia de Almería, y vemos cómo va creciendo en otros lugares. Vamos viendo cómo, gracias a la contaminación, pues en este caso, estamos viendo cómo Almería, y el otro día aparecían unas imágenes muy bonitas en Internet, que aparecía elegido por fuera y elegido por dentro, y veías todas las imágenes de todos los invernaderos completamente verdes, Juan Luis. Sí, totalmente. A mí me da la sensación de que hay una ignorancia muy grande cuando, por ejemplo, te dicen imágenes desde el Meteosat, mira, se ve elegido y se ve blanco, pero es lo que la gente parece no entender, que debajo de esa finísima capa blanca hay una jungla, es todo verde y es todo vegetación. Entonces, los alrededores, si te das cuenta, son marrones. La única parte verde que sería, sería la que vemos ahí debajo. Pero muchas veces eso también hay que verlo como parte nuestra. A lo mejor no hemos sabido transmitir todo correctamente lo que existe debajo de ese plástico. Entonces, tenemos que hacer hincapié en llegar al consumidor final y, sobre todo, decirles lo que estamos haciendo aquí en Almería para que ellos puedan alimentarse y, sobre todo, tener esta soberanía alimentaria de la que tú hablabas, que es muy importante que no la perdamos. Soberanía alimentaria y, sobre todo, también métodos que hemos visto en la parte de innovación, métodos de producción. Saber comunicar, y lo hemos dicho muchas veces, esos métodos de producción al consumidor europeo. Yo creo que uno de los grandes caballos de batalla que hay en la provincia de Almería, en el sector agroalimentario, sobre todo nacional, es la falta de comunicación al consumidor final. La falta de comunicación a estos supermercados, que ellos también, a veces los vemos como un problema, pero que ellos también quieren argumentos de venta para poder posicionar estos productos de mejor manera en los lineales. Es verdad que a veces a ellos les interesa que sea un comodite, pero a determinados supermercados también les interesa saber cómo promocionar estos productos a nivel europeo. Y siempre lo decimos igual, las casas de semillas son las que mejor trabajo hacen, pero no porque sean también las que mayor esfuerzo pone, que lo son también, sino porque son las que destinan un mayor número de recursos económicos para utilizar a las comercializadoras de Almería y posicionar en los supermercados estas frutas y verduras que inicialmente son sus semillas, Jan. Sí, bueno, pues has mencionado muchas cosas. Me gustaría hablar un poquito también sobre la sostenibilidad, el uso de plástico. Esa semana estuve otra vez, por casualidad coincidí con unos investigadores de la Universidad de Almería, donde tienen un proyecto superinteresante sobre contaminación por microplásticos. ¿Y dónde más microplásticos se encuentra? Resulta que también en Almería, donde más microplásticos hay, es en medio de la ciudad. Porque ¿de dónde vienen los microplásticos? No vienen de ninguna manera de los sembraderos. Vienen sobre todo del textil, de los tejidos que no son naturales. Vienen de las ruedas de los coches. Y entonces, microplásticos hay muchísimo más en el centro de Almería o en el centro de Madrid, que en medio de la zona de invernaderos. En los invernaderos sabemos que el uso de plástico es algo muy responsable. La cubierta del invernadero se cambia en promedio cada cuatro años. Cada cuatro años. Ese es un volumen enorme, pero vale dinero porque es un volumen homogéneo que se puede convertir en un granulado y este granulado se convierte en cualquier herramienta de plástico. Las cajas, bueno, cualquier cosa. De los otros plásticos, también hay algunos que se reciclan muy bien, otros un poquito menos, pero hemos cuantificado perfectamente que hoy por hoy el 80% por ser conservador del plástico que se utiliza en la horticultura, se recicla, se recicla de verdad. Y el resto, mayoritariamente, pues, se procesa junto con los plásticos de los vertaderos urbanos, pero ese es un porcentaje de reciclaje muy superior a lo que se consigue de los residuos urbanos, de lo que echamos en los contenedores. Algo se echa en los contenedores amarillos, pero mucho plástico tampoco termina allí. Entonces, el nivel de reciclaje es altísimo y la contaminación es mínimo. Pero también es cierto que este mar de plástico es lo que a nivel mundial llama más la atención. Entonces, cuando alguien quiera hacer un reportaje alarmista sobre el uso de plástico, vienen aquí porque es donde más se ve. No se ve en el centro de Madrid lo que se va inhalando de microplásticos, de... Bueno, ese tipo de cosas aquí... Y bueno, también nos obliga a ir muy por delante y a tomarlo muy en serio. Pero es que aún así, si nos fuéramos, yo creo, desde mi punto de vista al centro de Almería, lo hemos dicho muchísimas veces, al centro de Almería no hay que irse ni al centro de Madrid, no. Al centro de Almería yo creo que esas técnicas de producción no hemos sabido comunicarla a la opinión pública. No hemos sabido comunicarla a la persona que va al supermercado y que diferencie entre una fruta y verdura que se realiza en la provincia de Almería bajo todos los cánones de seguridad alimentaria, bajo un control de plaga mediante control biológico y diferenciada respecto a otras zonas de producción que realizan la misma fruta y verdura. Sin embargo, que realizan el tomate, lo realizan con hormonas, el control biológico se realiza únicamente con productos químicos. Esa comunicación es la que nos salvaría ante futuros ataques que recibimos de manera clara en determinadas partes de la campaña que interesan a determinados actores para colocar sus productos. ¿Qué importancia juega la comunicación en cada uno de los sectores, José? Así es. La comunicación es fundamental. Hay un dicho que dice no solo tienes que ser bueno, sino parecerlo. Entonces, es imprescindible. Somos buenos, pero es verdad que nos falta comunicar mucho más las bondades y todo lo bien que lo hacemos para que la gente lo sea consciente. Pero en Almería se ha comunicado de manera habitual o históricamente poco esas bondades. Yo creo que va siendo hora. Ya se está haciendo cada vez más cosas, pero se irá haciendo más, esperemos. Estamos viendo imágenes en este momento. Puerto, Puerto es verdad que es clave para el desarrollo también económico y a veces también, Juan Luis, uno de los grandes desconocidos de los propios ciudadanos de la provincia de Almería y todo el trabajo que hay detrás y todas las empresas que hay dentro. Sí, es verdad. Yo me acuerdo antiguamente en la anterior empresa que trabajaba yo hacíamos muchos acuerdos con la gente que trabajaba dentro del puerto porque es verdad que trabaja para ayudar al sector almeriense. Yo me acuerdo que ellos hacen en algunas ocasiones hacían una especie de meeting de empresas que trabajaban con el puerto para que hubiese sinergia entre ellas. Entonces, de ahí se ve la apuesta clara del puerto almeriense por que el sector vaya bien, por que apuesten por hacerlo bien. Pero bueno, yo creo que además el puerto almeriense poco a poco va a ir ganando muchos enteros porque es verdad que vemos como la ciudad está apostando intentando llegar con el tren directamente al puerto cada vez que las mercancías vayan pasando por allí. Creo que debemos ser muy competitivos y hacer que el sector avance mucho por ahí. ¿Ha crecido mucho el puerto almeri en los últimos años? Buena pregunta. Me gustaría poder tener datos de eso. No sabría decirte lo que sí, hay un dato que sí sé y es que en volumen de cruceros ha crecido y está creciendo y se espera que siga creciendo. Ahora hay en marcha una serie de estrategias y de obras y de proyectos para abrir el puerto a la ciudad que le va a dar mucha más vida y va a hacer que todo el mundo gane en Almería en ese aspecto. Y en general te diría que en esa parte sí. Ahora en volumen de mercancía seguramente también pero no sé decir los datos. Es increíble la importancia que hay también un buen puerto y la buena logística para conseguir llegar a los diferentes mercados que se proponen las diferentes empresas. Sí, pues bueno. Es evidente que sobre todo seguimos dependiendo de los camiones. Tampoco veo una alternativa a corto plazo para esto porque no se puede negar que a través de los camiones tenemos la conexión más rápida con el centro de Alemania con otros países. Si todo tiene que pasar por un puerto e ir a otro puerto y desde allí en camiones pues perdemos días. Y eso sigue siendo también nuestra ventaja frente a otros competidores. Marruecos simplemente están más lejos del mercado y para algunos productos la logística para ellos sale demasiado caro o demasiado complicada. Entonces allí tenemos una ventaja competitiva. Pero sí, tenemos que seguir buscando la forma más sostenible también para seguir avanzando en ese tema. Efectivamente, huella, en este caso sería tenemos diferentes huellas en las que tenemos que tratar huellas hídricas, huellas de carbono. Almería es una de las líderes en este tipo de huellas y no sabemos tampoco comunicarlo al consumidor ni hacernos fuerte en Europa a decir oye, mira señores, ya no sabemos qué huellas queréis más. Cumplimos todas. O sea, es que cumplimos absolutamente todas las huellas que hay a día de hoy en la reglamentación y no se nos poten, Dios se nos intenta ayudar para seguir mejorando sino se nos ponen piedras en el camino. Oye, no os podemos ayudar más porque es que ya no podéis ser de manera hídrica más eficiente. Pero bueno, qué disparate ese. Tendréis que ayudar a los que más lo son. O por lo menos intentar luego ayudar a los que no lo son. Porque si no ponen obligación ¿por qué lo van a hacer? Porque está muy bien de decir oye, tenemos que ser sostenibles de manera hídrica. Estamos en un periodo de sequía bastante claro. Ahora es verdad que ha empezado a llover y a determinadas comunidades autónomas se le han olvidado pero tendréis que obligar a esas comunidades autónomas también a que el uso de agua sea más sostenible. Todo eso al final, Juan Luis es lo que nos hace crecer como sector y sobre todo tener autoridad para poder hablar de tú a tú a otros países. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando porque yo creo que ya el tema de que al final no sabemos comunicarlo eso es verdad pero creo que llegará un momento en el que sea obligatorio y la verdad que estoy deseando porque en Almería llevamos años ya no como tú bien dices cumpliendo sino que en una comparativa con el resto de sectores me encantaría ver dónde están el resto de sectores por qué lo he producido tanto en consumo de agua con el uso del plástico como tú bien decías, Jan. Quiero que haya una comparativa para que al final el cliente final que no conoce tanto cómo se produce un tomate por lo menos que sepa cuánto sostenible es nuestra agricultura y por que nosotros también nos sintamos como debemos ser orgullosos de lo bien que lo hacemos. Efectivamente esas estadísticas que salen o estos sellos que nos obligan de grab de derechos humanos de todo me encantaría ver las determinadas empresas y potencias mundiales que también le obligan a tener esos sellos que no son solo importantes para el sector agroalimentario Poco a poco vamos a ir cerrando este debate, Jan de todo lo que hemos hablado ¿Con qué te quieres quedar esta noche? Bueno, el tema de los consumidores tampoco podemos pretender que todos los consumidores saben exactamente de dónde viene lo que compra Tú, por ejemplo sabes exactamente de dónde viene el café que tú bebes o de dónde viene la ropa que tú llevas Tú te preocupas por ciertas cosas y otras cosas Tú tomas por contado que las cosas se han hecho de una manera sostenible correcta y tú no tienes por qué preocuparte por todo Entonces nosotros tenemos que hacer la cosa lo mejor posible tenemos que ajustarnos siempre a la realidad también pero no podemos pretender que todos los alamanes saben exactamente cómo se controla el trip en pimiento Pero sí tenemos obligación de hacerlo lo mejor posible Correcto Totalmente de acuerdo Yo me quedo la verdad que Fernando yo me quedo con que la agricultura al final la agricultura almeridense está haciendo todo lo posible y ya no todo lo posible sino que está haciendo mucho más de lo que debe por ser sostenible y con ese mensaje yo me gustaría dejarlo Y esta noche va a cerrar el debate y el programa José Páez que para los que no lo sepan antes de que comenzara Parcela 24 trabajó para para el piloto también y para que este proyecto saliera adelante es bueno saberlo y es bueno recordarlo que es verdad que puso su granito de arena para que Parcela 24 lleve 6 años en antena Muchas gracias muchas gracias es verdad y nada yo para para cerrar quiero agradecer que hayáis contado con mi participación y como conclusión me quedaría que efectivamente estamos haciendo las cosas muy bien en Almería obviamente siempre hay margen de mejor y podemos hacerla mejor pero creo que que estamos en el camino y sobre todo la gente joven que se anime a salir como se dice en out of the box a salir fuera de la caja e intentar pensar ideas para contribuir a este sector porque hay negocios hay oportunidades y estamos en un punto clave para eso pues con ese mensaje lo vamos a dejar José Jan Juan Luis muchísimas gracias por acompañarnos esta noche un placer pues bueno nosotros lo vamos a dejar aquí volveremos la semana que viene con mucha ilusión a llevaros toda la agricultura a cada uno de sus hogares como cada semana desearles que tengan muy buena noche que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices gracias